Suscríbete, dale a la cámara Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Aparátate Pero no seas así Con un amigo Que estoy tratando de olvidarte Por tu amor Y si amaneces No conocido Te pido por favor No llames Tu puerta la cerré Con un llame No puedes hablar Porque mi amor es para ella solamente Y jamás yo lo divido Yo no quiero Precisar de este cariño Debería Por tu amor En el amor Anda a la sierra Si me olvidas Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Difícil me será Decirte Decirte No Pero esta vez será Primero yo Primero yo El amor El tuyo El tuyo es amor Maldito Pero tú Pero tú siempre Lo disfrazas Y yo ingenuo Te lo llevo Por bendito Yo no quiero Yo no quiero Precisar de este cariño Debería Por tu amor En el amor Anda a la sierra Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Yo no quiero Por tu culpa No ver Mirme en un Pantoche Y que la fantasma De tu cuerpo Entre mis noches Comparándote Con todos los demás Si no me quieres No juegues al ladrón Te pido por favor No juegues al ladrón No juegues al ladrón Conmigo Me llevo tiempo Batallando Y se me ha hecho Largo al camino Si no me quieres No juegues al ladrón Te pido por favor Cállate Sé que será difícil Decirte que no Pero esta vez Yo lo siento Ahora me toca a mí Tiene que ser así Oye Primero yo Y segundo yo Y tercero Y tercero Si no me quieres Si no me quieres No juegues al ladrón Te pido por favor No quiero que me llame No quiero ser un fandoche El fantasma de tu cuerpo Entre mis noches Y volver a enamorarme No puedo No puedo Descállame 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 No quiero que me llame